Hola, soy Rebeca y este es el canal de Rebeca Cocinitas. ¡Comenzamos! ¡Hola Cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos con una receta súper invernal. Bueno, también otoñal o como siempre digo yo, cualquier receta buena puede comerse durante todo el año. Es un poquito laboriosa, pero la verdad que merece la pena. Se trata de unos rollos de canela o unos roles de canela. Así que si te quieres quedar a ver cómo hacemos esta deliciosa receta, apunta a los ingredientes y no te muevas de ahí porque comenzamos. Y para la masa vamos a necesitar 650 gramos de harina de trigo o común, 250 mililitros de leche, 90 gramos de azúcar, 80 gramos de mantequilla, sal, 2 huevos y 25 gramos de levadura fresca de panadero. Lo primero que vamos a hacer es atemperar la leche en el microondas unos 15 segundos aproximadamente. Vamos a hacer la masa, pero también deciros que vamos a utilizar una amasadora. Si no tenéis amasadora, esta misma masa la podéis hacer a mano, así que no hay ningún problema. Bueno, pues en el bol donde vayamos a hacer la masa vamos a añadir la mitad de la harina aproximadamente, no hace falta que sea justo ni nada de eso, sino pues una cosita más o menos así. Vamos a añadir también el azúcar, la mitad aproximadamente, la leche tibia, que no tiene que estar caliente, sino tibia, y el cubito de levadura fresca. ¿Para qué hacemos esto? Pues para hacer un prefermento. Así luego los bollitos serán mucho más blanditos y levaran mejor. Una vez que tengamos hecho esto, vamos a mezclar un poco con la ayuda de una cuchara o una espátula. Y una vez que tengamos más o menos esto mezclado, vamos a dejarlo reposar durante 15 minutos. Bueno, cocinillas, ya ha pasado 15 minutos y ahora ya vamos a empezar a amasar y añadir los ingredientes. Vamos a poner a velocidad baja, en vuestro caso, si lo hacéis a mano, pues ya sabéis, ir añadiendo y moviendo. Y vamos a ir añadiendo la mantequilla. el azúcar y dejamos remover un poquito. Y bueno, una vez un poquito amasado, ya os he dicho que hemos añadido la mantequilla y el azúcar, vamos a añadir los huevos. Vamos a añadir también el resto de harina y por último una pizca de sal. Más o menos una cosita así. Y volvemos a amasar la masa hasta que esté toda bien integrada. Una vez que ya ha amasado aproximadamente 5 minutos, como veis, es una masa súper pegajosa que ahora vamos a sacarla a el mármol o la encimera y vamos a trabajarla un poquito con las manos. Tenemos harina en la encimera y vamos a añadir nuestra masa. Espolvoreamos también un poquito de harina por encima para así podernos ayudar mejor a la hora de empezar a amasar. y vamos a ir añadiendole la harina a la masa. Y ya tenemos la masa que como veis queda un poquito pegajosa pero no se pega nada en las manos. Así que una vez amasado esto vamos a hacer la bola. En el mismo bol donde hemos hecho la masa vamos a aprovecharlo vamos a añadir un poquito de aceite de girasol aunque esto no lo he puesto en los ingredientes no hace falta simplemente para que no se seque la masa vamos a esparcir bien el aceite vamos a coger nuestra masa y le vamos a añadir también un poquito con los dedos por encima de aceite de girasol simplemente esto es para que no se reseque y una vez que ya tenemos la masa aquí vamos a dejarla elevar en un lugar cálido o que no haya mucha corriente durante una hora y para el relleno vamos a necesitar 150 gramos de azúcar moreno canela molida o en polvo 100 gramos de leche y 100 gramos de nata que ya la tenemos aquí mezclado y 100 o 120 gramos de mantequilla ya ha pasado una hora y la masa no se ha fermentado como podéis ver así que lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito más de harina en la encimera y vamos a estirarla una vez tenemos ya la masa en la encimera y le hemos puesto un poquito de harina por encima y por debajo vamos a moverla durante aproximadamente amasarla un par de minutillos para así quitarle el aire que tiene dentro de esta manera será más fácil trabajarla como veis pasado el tiempo la masa es súper elástica no se pega nada y está súper suave ahora como ya os he dicho una vez amasada un par de minutitos vamos a añadir otro poquito de harina a la encimera para que no se quede pegado y vamos a estirar de forma rectangular nuestra masa enharinamos un poquito también el rodillo y vamos a empezar a estirar una vez que ya tenemos estirada la masa como veis la hemos dejado aproximadamente de un centímetro o centímetro y medio de grosor vamos a añadirle la mantequilla y esto será para engrasar un poquito la masa y que nos quede jugosa y además que se pegue el azúcar y la canela así que con las manos y la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente vamos a ir extendiéndola por toda la masa bueno pues mirad cocinillas al final hemos utilizado la mitad de la mantequilla que teníamos aquí reservada en los ingredientes pero bueno yo siempre me gusta decir un poco más por si las moscas una vez que tenemos esto listo vamos a preparar el azúcar con la canela bueno cocinillas no sé si vamos a tener que utilizar un poquito más de azúcar o no porque la masa ya habéis visto que es súper grande aún así en los 150 gramos de azúcar vamos a añadirle una cucharada y dos cucharaditas y esto lo vamos a mezclar muy bien una vez mezclado vamos a ir añadiendo el azúcar repartido por todos los sitios esto también podéis hacerlo con azúcar blanca vamos con azúcar normal pero bajo mi opinión le da un color característico y además un sabor bastante más bueno una vez que ya tenemos la masa estirada con el azúcar y la canela lo que vamos a empezar a hacer es el rollo o el rollest y vamos a coger y con mucho cuidado vamos a ir levantando y la cuestión es que nos quede enrollado firme pero tampoco muy fuerte así que vamos a ir dándole forma de rulo lo que vamos a hacer Y aquí tenemos ya nuestro rollo hecho Vamos a preparar una bandeja de horno con papel vegetal o de horno La vamos a poner aquí para ir cortando e ir colocando Y vamos a proceder a cortar la masa Primero vamos a cortar por la mitad Después la mitad de la mitad Y tiene que ser con un corte seco para que no se rompa el rollo Volvemos a hacer lo mismo con todas las partes Mitad, mitad, mitad y otra vez mitad, mitad y mitad Cuando termine os digo cuantos rollos me han salido Bueno y en total nos han salido 16 Es decir que en vuestro caso os tendrá que salir la misma cantidad Podéis hacerlos más gorditos pero no os aconsejo que los hagáis más finos Así que de 16 a menos Y una vez que los tenemos cortados vamos a ir poniéndolos sobre una bandeja Vamos a tener mucho cuidado de que no pierda mucho la forma Y los iremos colocando con una separación entre sí pues más o menos de 12 centímetros Más o menos una cosita así Ya que luego en el horno también van a subir Bueno cocinillas aquí estoy apretando un poco el final de cada masa en el rollito Para que luego al hornear no se abra Me he mojado un poquito los dedos con agua para así hacer de pegamento en la masa A ver deciros también que por qué se ponen tan cerca Porque lo que queremos es que crezcan y se peguen unos entre otros De modo que nos quede como una especie de torta de rollos de canela Con esto dicho vamos a terminar de pegar todas nuestras puntitas digamos de masa al rollo Y lo vamos a dejar levar entre 30 a 1 hora aproximadamente Para el glaseado final vamos a necesitar 150 gramos de azúcar glas o lustre Nata para montar Y un poco de esencia de vainilla Esto también lo podéis sustituir Mientras van levando nuestros rollitos vamos a preparar la glasa que le vamos a añadir por encima Vamos a coger nata Si no tenéis nata también lo podéis sustituir por leche Y vamos a añadir unas cucharaditas Y esto lo vamos a mezclar Y vamos a ir añadiendo tanta leche o nata necesitemos Hasta crear una crema o una pasta consistente Medio líquida, medio espesa Una vez que ya tenemos la glasa casi lista Vamos a añadirle la esencia de vainilla Os dije antes que la podíais sustituir Porque mira Podemos hacer la glasa en vez de con nata con leche Podemos también en vez de con nata o con leche con agua Y también podemos quitarle la esencia o el aroma a vainilla Así que vamos a añadirle Unas gotitas para que coja un poquito de sabor Mezclamos Y como veis esta es la consistencia que tiene que tener la glasa Tiene que ser una glasa que tú puedas manejar con la cuchara De modo que puedas dibujar con ella Si veis que está muy espesa o a vosotros os gusta menos espesa Pues podéis añadirle o más leche o menos leche o más nata o menos nata o agua Pero realmente la glasa os tiene que quedar una cosa como esta Vamos a reservar y vamos a empezar a precalentar el horno arriba y abajo a 190 grados Una vez ya reposado aproximadamente unos 30 o 35 minutos Como veis muchos de ellos ya se han pegado Muchos no pero bueno no importa Han crecido han doblado bastante el volumen Y ahora lo que vamos a hacer es bajar el horno a 180 grados Vamos a meterlos y los vamos a dejar aproximadamente Para empezar 10 minutos Ya que le vamos a añadir el poquito de leche y nata que os dije En los ingredientes para rellenar los roles o rollos de canela Así que nos vamos al horno Han pasado 15 minutos al final Vamos a coger nuestros rollitos Que ya estarán medio hechos como veis Y opcionalmente porque esto es opcional Vamos a añadirle una cucharadita de leche o nata a cada uno Y esto para que es para que cojan más jugosidad los rollitos Una vez que ya le hemos puesto a todos los rollitos La leche o la nata o la mezcla de ambas como es el caso Vamos a volverlos a meter hasta que estén totalmente dorados Que aproximadamente serán unos 10 minutos más de horno De igual manera cuando termine os diré cuánto rato lo he tenido al final De momento van 15 pues yo creo que unos 10 minutos más ya estarán listos Bueno cocinillas y así nos quedarían nuestros rollos o roles de canela Una vez que ya están horneados Ahora antes de que se queden fríos Vamos a añadirle un poquito de la glasa que tenemos preparada Y deciros también que ha estado unos 25 minutos en el horno Pero ronda entre los 20 o 25 Cuando veáis que tiene este aspecto dorado como los que tienen estos Entonces ya podemos retirarlos del horno Ahora como os he dicho vamos a añadirle un poquito de glasa ¿Por qué le añadimos ahora un poquito? Porque al estar caliente todavía se van a derretir un poquito Cuando vayamos a servirlo podemos añadir un poquito más Bueno cocinillas como habéis visto ya le hemos puesto un poquito de glasa por encima Lo hemos hecho ahora nada más sacarlos del horno Porque así con el calor residual también va a derretir un poquito el azúcar Vamos a esperar a que se enfríen prácticamente casi por completo Y los vamos a volver a bañar por encima Para que así cojan un glaseado crujiente Y que se quede por encima de cada rollito Una vez hecho esto ya tendríamos la receta lista Y espero que os haya gustado esta espectacular receta y deliciosa Que además huele la casa espectacularmente bien Bueno cocinillas como habéis visto ha secado la glasa Así que vamos a añadirle el último toque de glasa A cada rollito de canela Esto de la glasa puede ser opcional Pero yo os diría que a modo mío no lo fuese Porque queda espectacularmente bien y queda delicioso Bueno cocinillas ya habéis visto que pedazo de receta A mi me encanta y a las personas que les guste mucho la canela Esta es su mejor opción Bueno antes de probar la receta y de nada Decir que esta receta va dedicada a una amiga que nos dijo Mmm me encantan los rollos de canela A ver si los preparas Y yo he cogido y he dicho pues mira si voy a hacer la receta y se la voy a dedicar Aunque también os la dedico a todos Y yo desde aquí animo a que mi amiga Pepi prepare la receta Que seguro que le va a encantar porque quedan deliciosísimos También aprovecho, ya sabéis que yo aprovecho cualquier circunstancia Y os digo que si queréis que prepare alguna receta O que deis algún consejito de cocina o lo que sea Que me lo digáis abajo en la cajita de comentarios Mejor dicho en comentarios de cada vídeo Y así yo pues poquito a poco iré haciendo las recetas que me digáis Y iré respondiendo todo lo que vosotros os queráis que responda Así que dicho esto voy a probar el rollo de canela Porque no me puedo resistir ya más Huele y tiene una pinta Mmm que bueno Mmm Esto no está bueno Esto está Después de bueno Esto está Delicioso Os animo a que preparéis la receta porque está Uy por dios como está esto Mira Dicen que receta de invierno Pues Esto va a ser ya un fijo en mi cocina durante todo el año Está buenísimo Súper esponjoso Un sabor muy dulcecito El toque de canela Vaya Una delicia Y bueno Si os ha gustado la receta Os animo a que le deis a me gusta Suscribiros a mi canal Y mandaros un beso muy fuerte a todos Y sobre todo a mi amiga y a su pareja Que seguro que estarán viendo la receta Para los dos Un besito muy fuerte y nos vemos en próximas recetas Chao Búch Mmm Un besito muy dulce Un besito muy dulce Y Un besito muy dulce Un besito muy dulce